Si la elección no hubiera sido el 25 de octubre, como mandaba la ley, originalmente hubiera habido el chavo. La decisión de Néstor Kirchner de violentar este proceso. Creo que lo más importante que vinimos a transmitir hoy es la necesidad de una baja del IVA en los alimentos básicos y que eso se traslade inmediatamente al bolsillo de los dos unidades. O sea, las llamas de casa que hoy, con una alta inflación, le está costando llegar a veces al fin del día, ni siquiera ya a la quincena. Y además, la garantía del primer empleo. Vamos a promover una legislación en donde el primer empleo sea un derecho. Y además a los matrimonios jóvenes de hasta 24 años que tengan niños y que el Estado, si el sector privado no se los da, les garantice un empleo durante un periodo mínimo de 6 años. Usted habló de un desarreglo en el proceso electoral. Y ayer la UCR ha lanzado como una serie de denuncias acerca de las posibles impuestas faltas. Se lo darían, no sé, como segundo y ellos pelean en realidad en segundo lugar. Eso es lo que afirma la UCR. ¿Usted qué tiene para responder? Nada. No hago política por encuestas, hago política por convenciar. Si ellos están convencidos de la misma forma, no veo por qué están tan preocupados por las encuestas. ¿Tiene preocupación por el desarreglo en el proceso electoral? Mirá, han habido cosas anormales. Desde el anticipo de la elección, las candidaturas testimoniales, que si bien han sido aprobadas y tienen hoy condición legal, no era lo que correspondía hacer. No es normal que un gobernador se presente a candidato a diputado y después no sabe si va a asumir o no. No es normal, no es bueno, no es correcto. La vida no es solamente lo que la ley permite, es lo que corresponde a hacer. ¿Cómo siguen con respecto a los fiscales? ¿No tienen cuenta de que no se puede ser fiscales? Digamos bien, porque veníamos preparándonos, hemos tenido que acelerar la capacitación. El más fiscal de esta elección es el ciudadano. Hay una vocación ciudadana de que esa elección, y en esa elección donde transcurberse la vocación popular, es que sea una elección de fiscales, que ganen y el resultado despreche precisamente la condición del voto de la gente. Las últimas elecciones se habló de fraude. ¿Temen fraude? Está rondando el fantasma del fraude. No es para la suceda. Sería gravísimo teñir esa normalidad, esa sorpresa. Es una ley de transparencia, que decide mucho más entre Kirchner o de Narváez, que decide la forma en la cual queremos vivir los asesinos durante la próxima década. Es una cuestión de Estado. No es de amigos. No es de amigos. Un presidente reunido con una señora presidenta, en la cual dos o tres días después se asistieron en ella en Argentina, en el externo. Bueno, hay mucha insatisfacción, pero más que insatisfacción, pero es mucho lo que demuestra, por la reacción, no con Hugo Chávez, que claro, se va a seguir en ese ritmo de dirigir la economía caprichosamente. La preocupación es la pasividad con que el kirchnerismo ha mostrado la defensa y ha declarado, y al final silencio concede en esto, otorga, ningún tipo de preocupación. Mucho temor hay en el sector empresario y con razón, y a partir de esta elección, si ganan estos silencios, o sea que estoy convencido que no va a ser, la libertad de expresión, la libertad a la propiedad que vaya a ser cuestionada en la gente. Algo fundamental que tenemos que decir. Muchas gracias. ¿El mismo camino que Chávez no tiene la selección? No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Gracias, don presidente. Muy amable. Gracias, don presidente.